¿Qué puedo hacer si no he pedido a la vida ser así? En condiciones especiales, ajenas a mi voluntad ¿Qué puedo hacer para poder ganarme tu respeto y tu corazón? Humano soy como tú Todos somos Cricol, abre tu corazón Ya ha llegado el tiempo de brindar amor Con solidaridad, hoy vamos a apoyar Tú y yo somos igual y entre los ojos de Dios Tenemos una misión, compartir esta bendición Amar y servir, digo nuestro Señor Sin mirar condición, religión, ni color Hoy por ti, mañana por mí es el lema y así debes de ser Con tu granito de arena, acrícordalo y nuevo amanecer Que tu obra toque los corazones de Cologne y sus alrededores Para que todo aquello que te he caído mañana sean vencedores ¿Quién dice que no se puede ayudar a la gente que lo merece? Se colabora, es hora de llenar la ganta y implora Haz bien sin mirar a quien, que mañana puede necesitar también No importa, solo aporta, la cantidad está en tu bolsa Todos somos Cricol, abre tu corazón Tu ayuda es mi esperanza y tu gesto de amor Con solidaridad, hoy vamos a apoyar Tú y yo somos igual y entre los ojos de Dios Llegó el momento de demostrar que podemos hacer más que discriminar Que la burla y rechazo no exista más Borremos la desigualdad de esta sociedad Nadie está exento, va a pasar un mal momento Vamos a apoyar ahora que estamos con aliento Y te invito a que juntos apoyemos este proyecto Unidos todos en un solo sentimiento Todos unidos con alegría Cuantos apoyar a Cricol La obra más noble, una obra de amor Si yo puedo, tú puedes, juntos es mejor ¿Quién dice que no se puede ayudar a la gente que lo merece? Se colabora y es hora de llenar la cantiflora Haz bien sin mirar a quien que mañana puede necesitar también No importa, solo aporta, la cantidad está en tu bolsa ¿Qué puedo hacer si no he pedido a la vida ser así? En condiciones especiales, ajenas a mi voluntad ¿Qué puedo hacer para poder ganarme tu respeto Y tu corazón humano soy como tú?